Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la pobreza y también la importancia del alimento de las personas que viven en la calle como animales. Sí, debemos de tener en cuenta también a las personas en situación de calle, sin alimento y que están a punto de morir. Por eso la importancia de ganar alimentos. ¿Sabéis lo que rito de la compra que hay en las salidas y entradas de algunos supermercados? Normalmente suelen estar medio vacíos. Estas cáritas van destinadas a comer esenciales o cáritas. Hablando de manos unidas. Últimamente hace mucho frío, entonces necesitamos matas y calentadores de manos de esos que los rubles y se calientan. Bueno, cambiamos el tema. Podemos poner actividad. Bueno, dos. La primera será ir... Bueno, pues soy mayor, no tenéis ahorros. La primera es ir a comprar con vuestro almuerzo que vaya a comprar. La segunda es aplicar un poco de esos ahorros para llevar a los pobres y cuando vayas a comprar poner algún recargo para simularlos. Muchas gracias por atender y en qué empresarios habéis concienciado de que hay que ayudar a los necesitados y a los que no tienen.